Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Ceseaniel y bueno, yo os traigo un pequeño vídeo de un minuto y algo, ¿vale? Bueno, en el que troleo a los del otro equipo que estaba jugando BID, ¿vale? Y este vídeo lo hago porque me encantan los vídeos de Josemico 5 y me hace mucha gracia y no sé, me entran a veces muchas ganas de imitarlo Y desde aquí, pues, un saludo y un agradecimiento porque tú eres una máquina Y nada, espero que os guste la troleada y como siempre votad el vídeo, like y favoritos y nada, nos vemos en el próximo vídeo Os dejo con ella, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!